Y en el día de hoy te enseño a hacer mil churros Andresa. Bueno mis amores, hoy hacemos churro de Andresa. Para ello vamos a utilizar dos cucharas de margarina o manteca, 400 gramos de harina, 400 de leche, 2 colheres de vainilla, Colocamos los 400 de leche. Las dos cucharas de manteca, todo en frío chicos, todo en frío ahora. Baonilla, ahora viene la reina, baonilla, vainilla. Llevamos al fuego hasta que empiece a hervir. Bueno mis amores, hirvió así que colocamos la harina, batimos, 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 meniamos, meniamos para que no engrude. Até sume todo. Cadá el pano, me da el pano. Esta de ahí. Esta de ahí. Te vamos. Integramos, integramos. Viramos a la mesada, viramos a la mesada. Y como tenemos manos mágicas, enseguida amasamos hasta integrar todo. Voy a hacer la piquita. Integramos. Con amor y cariño, porque la cocina necesita amor y cariño. Mierda. Le hacemos pum, 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 pum. ¿Y para dónde? ¿Y para dónde? ¿Y para dónde? ¿Y para dónde? Muy bien. ¿Y para dónde? Nuestra masa está lista para formar nuestros mini churros. ¿Churros? ¿Qué es tu reto eso? Bueno. La ostra y tu marisco. ¡Guau! ¡Guau! Cortamos. Me estoy invitando a pan por café. ¡Ah! ¡Pan por café! ¡No! ¡Bum! ¡Churros! ¡Churros con dulce de leite! ¡Churros! Bueno, mis amores, por acá tenemos azúcar y canela. Y miren qué rica. ¡Ay, cariño! Bueno, mis amores, cuando esto está en su punto, justo vamos a fritar. Por acá llegó el momento de la fritura. ¡Hasta que dore, eh! Gente, miren, miren, miren qué ricura, por Dios. Colocamos en el azúcar y canela directo para que se emprenda con esa azuquita y esa canela que le da ese toque maravilloso. Bueno, mis amores, y el resultado final de nuestro mini churro Andresa sería este. Miren qué delicia, miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Lo que tal, que…